¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, era Mercado de Don Suan. ¿Y tú qué narices le has dicho al taxista? Pues Don, Don, ¿qué le voy a decir? ¿Don? ¿Qué es Don? Ya verás, Don de Arrozal. ¿Qué? ¡Madre, que te parió, Rosa! ¡Se va el texto! ¡Que me apárate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera esto! ¡Espera esto!